Jay Wheeler de La Curiosidad está celebrando doble y con las emociones a flor de piel. Quiero que vean ayer su primer concierto llamado Emociones, fue un lleno total y su novia Samira Zambrano le dio el sí, no en el concierto sino antes. Quiero que vean las imágenes porque él compartió en sus redes todo lo que pasó y utilizó el choliseo de Puerto Rico donde está dando sus conciertos como el lugar de esa pedida de mano muy romántica. Básicamente Andrea y amigos en casa, creo que fue en el ensayo que él hizo esta pedida de mano antes del concierto y la verdad me pareció muy bonito porque él estaba disfrazado como un dinosaurio era como un mini Jurassic Park por decirlo de cierta manera y se vio súper bonito obviamente la cantidad de comentarios que le enviaron sus colegas del género urbano y también Olga Tañón, o sea diferentes artistas, fue muy lindo. Ya llevaban Andrea como dos años juntos, ¿no? Un rato juntos, esa pareja me fascina. Yo no sé qué significó el dinosaurio, yo creo que debe de ser algo entre ellos. Debe ser un insight joke entre ellos, un chiste interno que deben tener o algo a lo mejor él le llama a ella el dinosaurio. No sé, una cosa así, a lo mejor es porque está grande, no sé. Una cosita romántica así de esas. Pero se me hizo un momento súper bonito, muy íntimo, él lo pudo haber hecho en el escenario pero a mí me pareció lindo eso. Sí, y muchas personas comentaban eso, incluso a mí me estuvo raro que él teniendo una fecha tan importante en el choliseo de Puerto Rico, que ya saben que eso es lo que dispara a la cantidad de exponentes del género urbano, yo pensaba que lo iba a hacer durante el concierto pero esto, tú me diste a entender también, fue un momento más íntimo. Exacto, con los amigos, con el equipo, con la gente que diariamente está trabajando con ellos y que son con las personas que quieren compartirlo, obviamente lo quieren compartir con sus seguidores y es por eso que lo hicieron público de esa manera, pero a mí me encantó. Muy linda propuesta de ahí que el Ryan vaya apuntando, tú sabes, para superar estas expectativas, señores. Ay, no pongas presión, por favor. No, no pongas presión, no, no, no. No, 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 no Gracias por ver el video.